El de este no se está conectando. Bueno, ya se están conectando. Hola, ¿cómo estáis? ¿Me cerré la puerta por el trastito? Sí. Parece que no, pero... Ha hecho muy bueno hoy. Pero ahora ya está empezando a hacer fresquetes. Y nada, hemos venido al hospital a ver a Maja. Y como sabéis, pues la trajimos el jueves pasado. Y bueno, la evolución, pues... Hoy me estaban diciendo que se encuentra un poco peor. Vino y se encontraba débil. Hemos estado haciendo pruebas. Tenía el calcio bajo. Le han tenido que hacer una transfusión de plasma. Le tenía el plasma en el límite. No ha mejorado ella anímicamente. Entonces la estuvo viendo a la neuróloga. La neuróloga piensa que tiene una falta de propia excepción. Que es como que te llega mal la información. Que puede ser por algo pírico o por un golpe. Entonces se le hicieron placas. Y a las placas no se ve nada. Y mañana le vamos a hacer un TAC a la columna. Y le van a extraer líquido encefalorraquidio. Y aparte, bueno, ser pendiente a hablar de las veterinarias. Pero aparte de hacerles algunas pruebas para algunas enfermedades que pueden causar así en una oveja. Algo así, un cuadro así. Y pues descartar que no tenga una lesión de columna. Y hacer todo lo posible pues por ella. O sea, empezamos haciendo todo lo que se puede hacer. O sea, no sabemos. No sabemos tampoco si lo mismo es que puede haber sido muchas cosas. Puede haber sido, me estaba diciendo antes que hoy ya habían repetido la analítica. Y que tenían los leucocitos un poco altos. Entonces puede ser alguna enfermedad que ya tuviera latente. Y cuando las rescatamos. Y ahora pues después de todo, por el estrés o lo que sea, está dando la cara. Y si es algo vírico pues habrá que ver qué es. Y de qué manera lo vamos a enfrentar. Y si es pues otra cosa, pues una meningitis o pues ya intentar solucionarlo. Pero es complicado. Es complicado. Yo hago una semana ingresada aquí. Son muchos gastos también. O sea, mañana el TAC es otro pico. La transfusión, las analíticas, la hospitalización. Pues seguramente sean pues cerca de mil euros o más de mil euros. Que bueno, que no pasa nada. Que sabéis que hemos hecho todo por ella. Y se ha pasado el verano aquí en el hospital. Y ahora pues sinceramente estoy muy preocupada. Porque no estoy viendo a pesar de todo, ¿sabes? No estoy viendo una evolución así muy buena. Hoy dicen que no tenía apetito, ¿verdad? Que está peor. No, hoy ha sido el único día que la han visto así con poco apetito. Y por eso le han repetido la analítica. Y ha sido el primer día que tienen los lococitos más altos. Entonces, bueno, mañana también con las pruebas pues se puede saber un poco más. ¿Sabes? Y bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cariño? Y además, bueno, no sé si lo sabéis, ella no se puede levantar, prácticamente no se puede mover desde que empezó a encontrarse mal y no sabemos por qué. Bueno, ya sabéis que está amputada, el patrón de la extremidad, ya sabéis que es la primera oveja que encontramos del caso de Majadonda que está fatal. Y que hay un vídeo súper bonito que se acerca como a mí, con un túnel a pedirme ayuda. Y estaba muy mal, estaban los huesos, la parte de atrás quemada, una infección muy grande en una de sus manos y le tuvieron que tener esta mano amputada. Y estuvo aquí mucho tiempo, mientras se recuperaba, le dieron en alta, estuvo hasta muy bien en el santuario, dos meses. Un día empezó como que le dolía el pie un poco, pero levantándose. Y como que le dejaba de doler el pie y de repente le dolía el hombro y dejándose de levantar. Y ha sido como progresivo, ¿no? En un mes de estar muy bien y ya sabéis, pues allí cuidamos de 100 ovejas, bueno, más de 100 ovejas y cabras, pues tendría que haber mejorado, ¿no? Porque al final con la buena alimentación, el estar allí con más ovejas, el heno, la alfalfa, el pienso y aparte estaba en una zona donde hay otras ovejas que están amputadas como ella y están como muy mimadas. Pues debería empezar a encontrarse cada vez mejor y ella estaba como cada vez más decaída y sin saber muy exactamente qué le pasaba. Y ya la semana pasada hablé con el hospital, les conté un poco todo. Decidimos ingresarla porque aquí, pues si tienen que hacerle un larynx, una transfusión, si tienen que ponerle suero, si tienen que hacerle una analítica, pues se lo hacen al momento y tienen los resultados al momento. Y en ese sentido, pues sí que están muchísimo, tienen muchos más medios que en el santuario, ¿no? Hay varios veterinarios aquí trabajando. Y bueno, han estado con suero, se le ha complementado con calcio, porque tenía el calcio bajito. Y cuando tienes el calcio bajo, pues si no lo dejas, te quedas así como muy tirado y no puedes levantarte. Y ha estado un poco mejor, pero no terminaba de encontrarse bien. El otro día le hicieron una transfusión, esperando también que ella se encontraba mejor, pero no ha aparecido. Y viendo que después de la transfusión, pues no terminaba de remontar, pues ya la ha visto la neuróloga. Y la ha visto, pues que hay un problema neurológico, puede ser o infeccioso o una lesión. Entonces mañana le vamos a hacer un TAC y le van a extraer líquido encefaloranidio para analizarlo también, por si fuera algo infeccioso. Y ya hemos venido a verla. Ay, qué cosa me da la mente tan tristona. Nada, tenemos que luchar, ¿eh? ¿Ya? ¿Hay que luchar? Porque tú eres una luchadora. ¿Tú eres una luchadora? ¿Ya? Bueno, no, no queremos que no. ¿Buenito? Ya no me voy a ir de aquí hasta que no pongo más. Pues haré lo mismo. Voy a buscar otras cosas. ¿Era esto? ¿Esto? Ay. Vamos a verle. ¿Eh? Vamos a verle. La mitad. Qué forma. Qué bonita, por favor. Gracias. Pues mañana van a hacer el TAC y hemos venido a darle fuerzas. Porque bueno, al final es una... Sí, mandarle muchos ánimos. Si queréis hacer una aportación, ya sabéis que tenéis los enlaces abajo o en nuestra bio de Instagram, ¿vale? Que también está siendo un mes, un poco un mes corto, pero bastante complicado, con muchos gastos. Y sobre todo, sobre todo lo más importante, que se ponga buena. Es muy especial. Bueno, ya sabéis, vosotros habéis vivido con nosotros, pues todo. Y ahora está muchísimo mejor y está mucho más gordita y todo. Pero hay veces que pues te han pasado, llegan hasta nosotros pues cuando han tenido muy mala vida. Y al final eso no han estado cuidados, al final eso pues pasa factura. Y bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Que lo primero es tener un diagnóstico para saber exactamente qué es y si podemos enfrentarnos a ello y ver de qué maneras lo solucionamos. Que bueno, que siempre hay maneras de intentar solucionarlo a mí. ¿Eh? ¿Me oyes? Que para todo hay solución, tía. Solo le tienes que echar ganas. Tú le tienes que echar ganas. ¿Eh? Y no comer no es echar ganas. Bueno, pues vamos a cortar ya. Sí, vamos a impedirnos. Bien. Bien, mira, vamos a hablar de la gente. Pues toda esa gente, toda esa gente está súper preocupada por ti. Como yo. ¿Vale? Y tú cuando te encuentres mal, tienes que pensar en toda esa gente a la que le importas. Y ser fuerte. Sí, ser muy fuerte. ¿Cómo te parece? Bueno, vamos a ver cómo va todo mañana. Nosotros en cuanto sepamos algo mañana, pues os contaremos. Y enviar la fuerza y suerte, porque al final, pues para hacer el ataque es una anestesia general también y todo. Pero bueno, vamos a confiar en que todo va bien y que vamos a seguir, maja. Vale, pues voy a cortar. Pues mucha fuerza, maja. Ahí está. Gracias. Gracias.